El Señor es de ser un apóstol y contará al mundo mi verdad. Escribiré los evangelios para así pasar a la posteridad. El Señor es de ser un apóstol y contará al mundo mi verdad. El Señor es de ser un apóstol y contará al mundo mi verdad. Este vino es mi sangre.